Las películas de Disney siempre nos sorprenden con las posibles oscuras interpretaciones de los fanáticos. Algunas veces son razonables y otras demasiado voladas. Hoy voy a hablar de una de las más encantadoras y bastante inocentes. Que el mercader del inicio de Aladdin, el que intenta venderle la campana mágica, es el genio. Comparando a los personajes, vemos que ambos tienen una banda roja alrededor de la cintura. También cejas pobladas y una barba que termina en un rizo. Como si esto fuera poco, está el hecho de que son los dos únicos personajes de toda la película que tienen cuatro dedos. Por último, ambos tienen la voz de Robin Williams. Es un secreto que fue develado. Más bien, nunca fue la intención ocultarlo, originalmente. La idea original de la película era al final revelar esta conexión. Pero como tuvieron que modificar la película en postproducción, nunca pudieron colocarlo. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más videos así. Te invito a que me sigas en Twitter y le des me gusta a mi página de Facebook. En la descripción del video encontrarás links hacia las redes sociales. Misterioso y plateado.